Pues aquí estamos, continuamos adelante, como saben, desde los claustros de Santo Domingo, llevándoles en lo que es la primera feria de la salud a través del programa de Robert, que se ha trasladado en esta ocasión, pues también para disfrutar de lo que es este acontecimiento aquí en la ciudad. Rocío Sánchez viene representando, ustedes la conocen evidentemente, a Ortopedia Cuatro Caminos, y ella va a ser la encargada, precisamente, esta tarde, de llevar a cabo la charla, abordaje de las secuelas del proceso oncológico para la calidad de vida del paciente. Rocío, buenos días. Buenos días. ¿Tú has visto cómo estoy, hijo? Hay que ver cómo está con la garganta. Venirme a una feria de la salud, así. Pero la causa lo merece. Hombre. Además, estás bien arropado. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que invitar a todo el personal a que asista esta tarde a tu charla. Importantísimo. Además, la persona que viene, que es el doctor Curro Millán, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Fisioterapia Oncológica. Es un erudito del linfedema, que es una patología que aparece tras el cáncer de mama. Una patología que es muy difícil de tratar, pues está especializado, se fue a Brasil, trae una terapia totalmente innovadora, que se llama terapia Godoy. Y bueno, lo hemos traído aquí a Jerez. Es una oportunidad única. Es una eminencia. Es una eminencia. La verdad es que, bueno, se lo están rifando muchos hospitales, Barcelona, Madrid, vive en Madrid. Y estamos a ver si lo podemos traer para el sur, a ver si lo podemos traer en Jerez, que se queda aquí unos mesesitos. Pues todo es proponérselo. Sí, sí. Además, encantado. Le encanta la ciudad. Y así lo que quiero es que lo acojan hoy, que venga muchísima gente, que lo apoyen y que escuchen lo que tiene que decir este hombre, que la verdad es que es un cambio brutal ante esta enfermedad. Recordamos que la charla va a ser esta tarde. Sí, de ocho, ocho y media. Además, muy cortita, va a media horita. Y a última hora, que está muy bien. Merece la pena. Pues ya lo saben todos ustedes. Esta tarde, charla sobre el abordaje de las secuelas del proceso oncológico para la calidad de vida del paciente. Rocío, ¿cuántos años ya desde Ortopedia San Dionisio... No, cuatro caminos. Cuatro caminos, perdón, cuatro caminos... No te preocupes. Oye, después la garganta, yo lo sé. Se me da todo. Cuatro caminos trabajando por y para las mujeres con cáncer. Cinco años ya. Es nuestro quinto aniversario. Muy orgulloso, muy contento por la acogida. Bueno, vosotros siempre apoyándonos, que siempre habéis estado ahí en Dajerez. Porque os lo merecéis. Gracias. Y siempre queremos estar ahí, en la vanguardia de todo lo que haya en esta enfermedad. Siempre también, que no se nos olvida también que somos fabricantes a medida. Ayer estuvimos dando una charla sobre la toma de medidas en 3D para prótesis, corsé, totalmente innovadora. Que todo el mundo se cree que aunque tengamos escáner en 3D no lo pasa a la Seguridad Social. Pues no, lo hacemos para recetas para la Seguridad Social, sin cobrarle nada al paciente. Y la verdad es que estamos súper orgullosos. Cada día avanzando, no queremos quedarnos estancados, sino avanzar y avanzar, que es lo que queremos hacer. Y hace 5 años, ¿de qué forma o cómo, Ortopedia Cuatro Caminos, os ponéis en marcha en este sentido? Pues mira, hace 5 años nos encontramos, estaba trabajando en la empresa de mi padre, en la ortopedia de mi padre, y veía que cada vez venían chicas más jóvenes con esta patología del cáncer de mama. Veía que había cosas que nos estábamos quedando estancados. Y decidí, de alguna manera, hacer un centro para estas mujeres que tuvieran la tranquilidad que se tratara con una mujer. Es muy difícil encontrar hoy día técnicos ortopédicos mujeres que le dieran su sitio, su tranquilidad, su momento, su espacio a este tipo de pacientes. Y dije, me lié la manta de la cabeza y dije, este es el momento, vamos a hacerlo. Era un momento también que aquí en el Hospital de Jerez de haber un oncólogo, aparecen 8. Una patología que desgraciadamente cada vez amaba, aunque afortunadamente el cáncer de mama se cura. Entonces pues dijimos, vamos a volcarnos, vamos a traer todo lo que falta aquí que no existe. Las escuchaba, una vez que te sientas con ellas empiezas a ver las carencias que hay en el sector. Y lo hicimos. Traemos productos del extranjero, cada vez son más, cada vez que vienen. Siempre me quedo con la frase de, antes no tenía nada que ponerme, era, ¿ahora que me llevo? Es importantísimo. Eso es, Rocío, avanzar, indudablemente. Es avanzar, es avanzar. Y no queremos quedarnos atrás, sino siempre adelante. Y estas ferias, a ver que siendo la primera, a ver si la siguiente, que seguro que habrá una siguiente, también traemos cositas nuevas y es eso, ir evolucionando, trayendo todo lo nuevo que hay en el mercado. Y bueno, que siempre nos apoyéis para que lo pueda ver a la gente. A nosotros los tenéis. Nos ganasteis de cierto medio a cuatro caminos hace mucho tiempo, Rocío. Gracias. Bueno, indudablemente tenemos que hablar de la cantidad de desfiles que realizáis también, ¿no? Ya son siete. Ya son siete. Que eso es importantísimo para estas personas, ¿verdad? Importantísimo. Y hemos visto que, bueno, la gente no lo sigue pidiendo. Hay veces que decimos, mira, ya no podemos más, lleva mucho trabajo detrás. Pero es que lo tenemos que hacer, porque la gente solamente sabe decir, no, bueno, ¿cuándo es la siguiente? ¿Cuándo es la próxima? Pero voy a hacer más. Y entonces ya llevamos siete de esos cuatro aquí en Jerez, que la cuarta edición fue el 7 de mayo, que fue increíble la acogida que tuvo, la afluencia de gente que tuvimos, sacando la lencería, el baño, pañuelos, pelucas. Y bueno, ahora nos están llamando para hacer una en Algeciras, vamos a ver si hacemos una en el puerto y otra tabla en Rota. O sea que ya, esto ha cogido ya un filón. Un auge increíble. Rocío, ¿sois conscientes desde Ortopedia Cuatro Caminos? ¿De lo importante que os habéis convertido ser para ellas? Sí, y ellas para nosotros. Eso es sabido por todo el mundo, Rocío. Estas personas, además de acarrear lo que es la enfermedad, el estado anímico es importante para ellas. Muy importante. Y se vienen abajo. El decir, me puedo descubrir, puedo ponerme un bañador, puedo ir a la playa, puedo ponerme un traje de gitana, puedo lucir mi cabellera. Eso es de verdad para nosotros algo que tú dices, te hace crecer como persona. Entonces, nos ayudamos mutuamente. Yo, por ejemplo, hace una semana una señora con 69 años se me puso a llorar la Ortopedia porque era la primera vez que se iba a poner un bikini en su vida. O sea, yo lloré con ella porque era una emoción de decir, ostras, con 69 años, ya una valiente, más textomizada. Y que encima quiera poner un bikini. O sea, ¿quién soy yo para ponerle ahí un frente? O sea, soluciones. Si no lo tengo, lo hago. Ahora tengo una chica que quiere un bañador a medida porque tiene una talla muy especial. ¿Quién soy yo para ponerle freno? O sea, al revés. Quiero estar ahí para la plataforma para ayudarla. Porque así nos ayudamos mutuamente. Si al final y al cabo esto es muy fácil y si no nos vamos a llevar nada. Tú, Rocío, te has convertido un poco también en psicóloga. Sí. Porque tú... Me mereces la profesión, pero hay veces que no... Quiero decir, ¿qué importante es además para estas personas ser escuchadas? Muy importante. De ahí el montar mi centro. En una ortopedia era tipo farmacia, tú llegas, tu prescripción, te atendían, te daban el producto. Pero se necesitaba algo más. Se necesitaba sentarse con ellas porque con los familiares no se quieren desahogar. El médico le está hablando de su patología y del tratamiento. Es algo muy frío. Es algo muy frío. Con lo cual, cuando llegan allí, muchas veces se desmoronan, lloran, te cuentan. Y la verdad que, bueno, si se puede ayudar a alguien a decir, oye, mira, que hay una solución para esto, que en todo este proceso que suele ser un año vamos a estar ahí, que para todo hay una solución y si no la buscamos, que vamos a hacerte lo más liviano este año, pues mira, es verdad que hemos escuchado. Y como muchas veces digo, no sé si soy una profesional, porque muchas veces lloro con ella, pero es que eso es así. Es que yo soy de la opinión, Rocío, de que cuando una persona tiene que llorar, si tiene motivo, que llore. Exacto. Porque es una forma también de terapia y de desahogo. Efectivamente. Y después de eso, después nos miramos, nos reímos y decimos, y ahora ya, después de habernos desahogado, vamos a mirar. Y además, nos reímos hasta de cuando hemos llorado. Efectivamente. Digo, mira. Yo ahora puedo decir que tengo ganas de llorar porque no puedo hablar. La impotencia, ¿verdad? Yo te voy a dar unos caramelitos ahora de licipaina que llevo ahí en el bolso. Ah, sí. Sí, sí, te lo voy a traer. Que me vendrán genial. Por lo menos para que ha sido el programa. Sí, sí, porque hoy te queda... El dos de pecho. El dos de pecho. Rocío, ¿en qué habéis avanzado en estos cinco años? Muchísimas cosas. Primero, bueno, personalmente te ayuda a crecer empresarialmente. A mí lo cogí muy jovencita. Te ayuda a ser más madura, a ver las cosas más tranquilamente, saber que tienes que ir adaptando y avanzando con las tecnologías. Esto a una velocidad increíble. Mira que a mí las tecnologías no me gustan, pero es que hoy en día es que te tienes que ir adaptando. No, no, es que no es que sean importantes, es que se han convertido en algo imprescindible. Imprescindible. Tienes que ir reciclándote, hay que ir a cursos, por ejemplo, los últimos que son en Estados Unidos. Hay sistemas de rodillas de prótesis con sistema Bluetooth. Madre mía. Hay sistemas de ortésica que va con sistema bioeléctrico, las prótesis híbridas, las prótesis Michelangelo tan famosas que hay, de movimiento de una prótesis de un brazo que está haciendo el movimiento de un brazo normal. O sea, hay que estar en la vanguardia y hay que estar por los pies en el suelo siempre, pero ir diciendo que hay que ir avanzando en todo lo que pueda mejorar el sistema de vida y la calidad de vida de un paciente y lógicamente todo lo que pueda, por ejemplo, el sistema 3D que trajimos ayer. Tú imagínate un niño con parálisis cerebral que tiene una deformación de la columna. Antes teníamos que tomarle medidas, lo tenía que posicionar el fisio con nosotros. Tomarle medidas con escayola, esperar que la escayola fraguara. Ángelito ese niño. Un desgaste también para la persona. Exacto, exacto. Y aparte que lo está pasando más. Y ahora coge el escáner, pim, 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 y en tres minutos tenemos las medidas hechas. Madre mía. Y corrigiendo milimétricamente. Pues esas son las cosas que hay que ir avanzando, que muchas veces nos cuestan. Yo digo, más yo que a mí no me gustan las tecnologías y tienes que estar ahí. Venga, hay que reciclarse. Por eso digo que las tecnologías o te adhieres a ellas o te quedas o solito. O vas en el camino con ellas o te quedas atrás. Entonces, eso, de decir, venga, vamos a ir avanzando. Y ahora más que tengo a mi hermano, que le estoy insistiendo también, para decir, oye, mira, que tú tienes que ir al pie mío, que si yo cogio de algo, tú tienes que estar ahí para ir avanzando. Evidentemente. Y la verdad es que sí que en estos cinco años, la verdad es que hemos ido evolucionando en ese sistema de las tecnologías. Y bueno, sobre todo el trato. Eso no lo quiero abandonar. El trato al paciente para nosotros es importantísimo. Somos empresa familiar. Vamos avanzando poquito a poco. El año que viene tendremos a lo mejor una sorpresa. Que le voy a plantear. O sea, y como estamos hablando del año que viene, no puedo sacarle nada. Ah, claro. Claro. Algo va con este hombre que va a venir. Ah, ¿sí? Sí. O sea, por eso hay que animarlo. Ya tiene que ser algo grande la sorpresa. Sí, es grande, es grande. Pero vamos a ir poquito a poco, pero que creo que merecerá la pena. Y tratándose de una feria de la salud, Rocío, ortopedia, cuatro caminos, ¿no podíais faltar aquí? No. La verdad es que nos llamaron, Carmen Collado, el ayuntamiento. Tenemos un convenio firmado con ellos. Lo que pasa es que, lógicamente, nosotros es lo mismo. Cuando hacemos algo voluntariamente, no nos gusta decir muchas veces lo que hacemos. Hacemos, o eso sí lo puedo decir, lo del tema de campañas de información. Con la Asociación del Cáncer estamos firmando un convenio porque entregamos las prótesis iniciales al hospital totalmente gratuito para que toda paciente salga con su prótesis de mama inicial. Con las prótesis de mama también, cuando vienen regalamos el sujetador. Entonces, hacemos varias cositas interesantes. Y firmamos el convenio con el ayuntamiento porque creo que hay muchas cosas que hacer. Las campañas que hacemos todo el año en octubre y en febrero con el tema del cáncer, la banderola del cáncer, el lazo rosa. Después, el lazo amarillo con el cáncer infantil. Creo que se pueden hacer muchas cositas y, bueno, siempre con vuestro apoyo, que hacemos cosas y si no lo publicitáis, pues esto no llega a la gente. Pero, bueno, se pueden hacer infinidad de cosas. Pues, de todo, quiero estar al tanto. Por supuesto. ¿Eh, Rocío? Faltaría más. Para difundirlo, promocionarlo desde el programa. Rocío Sánchez, muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora mismo te doy la pastillita para cargar. Sí. Por favor, te lo pido. Sí, sí, sí. Rocío Sánchez, que viene representando a esta primera feria de la salud a Ortopedia Cuatro Caminos, que no se lo vio a nadie. Te quiero, Rocío. Y a ti. Guapa. Tú. Nos marchamos directamente con nuestro compañero Juan Garrido. En esta feria de la salud tan importante. Y, bueno, ahora nos centramos en la Clínica Santo Domingo, que yo diría que todo en uno, ¿no? Clínica Santo Domingo con Gema García. Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Hablamos de todo en uno. ¿Por qué? Porque... Tenemos varias especialidades. Eso es, explícanos. Pues tenemos varias especialidades. Nuestra pieza fundamental siempre ha sido la fisioterapia, a la que nos dedicamos desde hace 21 años, pero bueno, hemos ido incluyendo nuevas especialidades por demanda de los pacientes. Por lo tanto, nos dedicamos también a la podología, a la nutrición y a la psicología. Y a un método nuevo que le llamamos método CHEIN, método del cambio, que sirve para hacer dieta, que es conjuntamente la nutrición, la psicología y la acupuntura. Son aquellas personas que lo tienen difícil para hacer una dieta y a través de nuestra psicóloga y nuestra nutricionista puedes conseguir avanzar en esa pérdida de peso que lo necesitan. Con respecto a la fisioterapia, pues es la pata fuerte, la alta edad que tiene ya la población que nos rodea, pues necesita una demanda de fisioterapia. Las personas se cuidan cada vez más y necesitan acudir a centros, pues porque el estrés que tenemos, la vida que llevamos, pues nos solicita tener estos cuidados que siempre nos levantamos con algún músculo contracturado, algún dolor o alguna cosa. Gemma, vamos a decir dónde nos encontramos el resto del año, evidentemente ahora estamos en los claustros, pero durante el año para que puedan encontraros y continuamos con… Pues estamos en calle Zaragoza 34, estamos cerca de la Plaza de Toros, estamos accesibles a la calle y ahí en la calle Zaragoza 34 es donde estamos desarrollando nuestra actividad. Oye, acaba de decir 21 años, casi nada, ¿no? ¿Habrá cambiado mucho este mundo desde entonces? Sí, ha cambiado mucho. La población al principio, la fisioterapia era un instrumento desconocido totalmente, se utilizaba más lo que es el medicamento que la fisioterapia, pero poco a poco la población se ha ido acostumbrando a que la fisioterapia no es solo curativa, sino también preventiva, porque también podemos hacer pilates y podemos estar cuidando nuestra salud y es una manera de prevenir en cuanto tenemos alguna dolencia, acudir al fisioterapeuta. Antes usábamos más la medicación, tomábamos un paracetamol, tomábamos un antiinflamatorio, pero hoy la fisioterapia es algo que todo el mundo conoce y todo el mundo acude al fisio para curar alguna dolencia que tiene y, claro, han cambiado los tiempos desde hace 21 años para acá que no se desconocía, que se desconocía totalmente, claro. Bueno, ese desconocimiento como que se aleja un poco de eso de automedicarse, ¿no?, que también es totalmente no aconsejable, ¿no? No, no es aconsejable automedicarse, es aconsejable ir al médico que nos emita un diagnóstico porque tenemos un fallo y es que todo el mundo sabemos de contractura y todo el mundo sabemos de dolencia. Oye, y es muy peligroso en muchos casos eso de tocar determinados músculos sin conocimiento, ¿no? Claro, y además siempre debemos de acudir a un fisioterapeuta y dejarnos, pues, de un masajista, un amigo que sabe masajear, un quiromasajista que no tiene, digamos, toda la formación completa. Entonces, es mejor acudir a un fisioterapeuta que va a saber qué está tocando, cómo lo está tocando y cómo lo tiene que hacer. Por supuesto, si tiene alguna valoración médica anterior que establezca un diagnóstico más fiel, pues será el ideal para que, bueno, no metamos la pata con nuestro cuerpo porque nos atrevemos a automedicarnos tanto a nivel de pastillas como a la hora de que cualquiera sea los que nos toquen y nos manipulen para curar ese dolor que tenemos, ¿no? Aquí el típico consejo, ese lo da el vecino, el familiar, el compañero. Cualquiera dice, yo tuve una contractura y yo me puse una crema, fui a este muchacho, fui a... es verdad que nos damos esos consejos muy fácilmente. Es igual que con la podología, ¿no?, con la psicología. Todavía es un mundo muy tabú el ir al psicólogo porque parece que nos está atendiendo. Hoy hay muchos problemas que el psicólogo, la tristeza, la ansiedad, que simplemente con ir un rato a hablar con el psicólogo podemos curar y es necesario. A nivel de la nutrición, ayer tuvimos la charla por la tarde de la nutrición y estuvimos desmintiendo algunos mitos nutricionales que todavía tenemos, que pensamos pues que hay alimentos que engordan y no es que engorden, sino que los comemos mal o caprichos de beber agua o no beber agua antes de comer, después de comer. Los azúcares, nuestra vida sedentaria y rápida que tenemos nos hace comer mucha comida envasada, con lo cual teníamos que tener precaución de comer más sano y más natural. Y bueno, a nivel de la podología, pues también tenemos que cuidar nuestros pies. Los pies es la base fundamental. Si nuestros pies están mal, no andamos y si no andamos, estamos acarreando una serie de enfermedades y complicaciones. Hay veces que no le damos importancia. No, no, yo sé cortarme las uñas de los pies y es verdad que no sabemos cortarnos las uñas de los pies. El especialista es el que sabe cortarlo. No es lo mismo ir a que me arreglen los pies y me los pongan bonitos, a que el podólogo vaya a tratar esas dolencias que tiene un pie. Hay veces que hay gente con el pie diabético y no tiene ni idea que un pie diabético hay que cuidarlo muchísimo porque un diabético por el pie puede acarrearse una grave enfermedad. Todas estas especialidades que tratamos las tratamos con especialistas y ahí en calle Zaragoza los podemos atender perfectamente para que su vida sea más sana y vaya bien. Oye, el tema de los trabajos, de la actualidad, el tema de estar sentado en un ordenador delante de una pantalla tanto tiempo, imagino que también conlleva sus circunstancias, sus problemas, sus consecuencias negativas para el tema sobre todo de la fisioterapia. Esta mañana hemos estado dando una charla a un grupo de alumnos porque hemos tratado el tema de la postura y la higiene postural frente al trabajo diario y frente al estudio. Tenemos unos clientes potenciales futuros, que ellos no lo saben todavía, que son nuestros jóvenes y adolescentes. El uso de los móviles, el uso de los ordenadores, el uso de la televisión, todo eso va a provocar que en un futuro tengan unas lesiones que aún son prácticamente desconocidas. Ya hay, digamos, enfermedades catalogadas como el dedo PlayStation, eso que hacemos de estar con el ordenador, con la mano. La línea, esa del pulgar. Eso, ese pulgar terminará degenerándose y creándose una artrosis que en un futuro son nuestros potenciales clientes, ¿verdad? Cuesta decirlo, pero nuestra forma de vivir en cada momento de la vida nos va a proporcionar una lesión. Pasamos muchas horas sentados frente a los ordenadores, el ordenador tiene que estar a una altura determinada, nuestros pies tienen que estar a una altura determinada para que la columna no se marche. Entonces, nuestra higiene postural es fundamental. Y tal, creemos que un sofá, cuanto más blando esté, más cómodo es, mejor. No, no es mejor, deformamos nuestra columna. Y así como así, la vida que llevamos provoca lesiones que serían buenas corregirlas. Por lo tanto, es importante visitar esta clínica, Santo Domingo, como ya has mencionado y has dicho la dirección. Si quieres, la repetimos de nuevo. En calle Zaragoza 34 podemos aconsejarle, pueden venir a preguntarnos por cualquiera de nuestras especialidades y daremos unos buenos consejos. Tenemos un Facebook, tenemos un canal de televisión donde vamos colgando pequeños diagnósticos y decirnos cómo se tratan, con lo cual lo pueden visitar. Y nuestra página de Facebook, colgamos muchas noticias, mucha información para que la gente esté al día a día de los avances y de las cosas que hacemos. Utilidad también en la clínica, Santo Domingo. Muchísimas gracias, Gemma García. Muchas gracias a vosotros. Y Robert, continuamos por aquí en los Clostos de Domingo, primera Feria de la Salud. Pues muchísimas gracias, Juan. Y nosotros continuamos desde la primera Feria de la Salud y queríamos un poco mojar este programa especial con buena música. Pero buena música desde el punto de vista flamenco y hemos querido invitar a una gran artista de aquí de Jerez que en poco tiempo se nos marcha para Francia y ella nos va a contar exactamente dónde, con quién y para qué. Hoy contamos en este especial programa de Robert, primera Feria de la Salud con la gran Carmela de Jerez. Carmela, buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Buenos días y caluroso. Sí, tela, aquí estoy con el papelito. Esto es la zuleta, ¿no? Esta es la zuletilla, sí. ¿Cómo estás, Carmela? Pues mira, de momento ahora mismo me va todo estupendamente. De un tiempo aquí, pues la verdad que me han ido cosas... Mira, suenan hasta las campanas. Para que vean, para que vean que es verdad. Que es lo que es, que es lo que es, hasta las campanas me suenan. Para que vean que es verdad lo que estamos diciendo. Y nada, y me va muy bien, he conocido, se ha interesado el maestro José Galván por mí y tenemos unos proyectos con él. Perfecto, bueno, tenemos que decir que hoy te acompaña Alonso de Zanega, a la guitarra. Alonso, buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Gracias, Robert. Ahora hablamos contigo de nuevo. Muy bien. ¿Dónde te vas a ir a Francia? Pues mira, me voy a un lugar que se llama San Juan de Luz. Es un adutorio. Mira, me vaya a perdonar, porque me lo está haciendo a posta. Lo de adutorio no sé decirlo. Y entonces me está haciendo a posta que yo diga adutorio. Pues lo voy a decir, al adutorio... Auditorio. Auditorio San Juan de Luz. Bien. Vale, allí me podéis ver, allí en Francia. Oye, ¿cómo ha surgido esta relación con el maestro? Pues mira, fue a través de Facebook, donde mi hija Mara, como ya conocéis, Mara de Zanega, le mandé unos vídeos y él la vio y me mandó los días que estuvo aquí, los días de flamenco, en el festival de flamenco, estuvo dando unas clases y me llamó y me dijo que llevara a la niña, que quería conocerla, y la llevé. Claro, de ahí me escuchó a mi cantar. Entonces, ya en esa época estaba pastora, la hija estaba también en el plan de Villa Marta, pastora Galván, su hija. Y entonces la verdad que se interesaron mucho por Mara, el maestro estuvo dándole sus clases, se portó muy bien con nosotros y desde entonces pues tenemos una amistad. Y se ha interesado en que vaya con él a Francia, también hay un proyecto que me lo tendría él que verificar todavía, todavía está en el aire, pero quizás también vaya a Tokio 15 días con pastora Galván y con José. Tengo la verdad que tengo proyectos ahí fuertes con ellos. Oye, Carmela, yo que te conozco de toda la vida, nos hemos criado prácticamente juntos, ¿te veo en este momento? Sí. Corrígeme si me equivoco, en uno de los mejores momentos de tu vida, artísticamente hablando. Pues mira, la verdad es que en estos momentos me siento más yo misma, estoy más identificada conmigo misma, hago cosas que a mí me gustan realmente. Estoy más madura, antes era más joven, ahora mismo yo voy trabajando a mi zon, a mi ritmo, y la verdad que en este momento es cuando yo más me siento más segura de mí. Siento que puedo dar más de lo que tengo. Y está bien eso de no estar dirigida continuamente por alguien, sino por ti mismo. No, exacto, eso es lo mejor que tengo ahora, de que nadie te diga lo que te tienes que poner, de que nadie te diga dónde tienes que estar, de que nadie te... en fin. Porque nadie te conoce mejor que tú mismo. Nadie, exacto, exacto. Bueno, al margen de lo que es este viaje a Francia, con Galván, ¿tienes más proyectos? Tengo otros proyectos, como por ejemplo Dubái, tengo previsto también que estamos en confirmar también de irnos dos meses a Dubái, y bueno, y aparte de esto, pues tengo el verano. Es que la verdad, Robert, te lo tengo que decir, es que tiene que redoblar las campanas. Tengo todo el verano trabajando. Es que hay que redoblar las campanas. Carvera, que eso tampoco lo puede decir todo el mundo. Todo el mundo no lo puede decir. Mira, yo he pasado tiempo donde no he trabajado. Y también lo has dicho, que no pasa nada. Vale, y lo he dicho, pero vamos, a mí, es que eso me... Vamos, que yo soy así de sincera, yo no me las doy de nada. Yo he habido tiempos en que yo no he trabajado en nada. He estado como olvidada. Y eso en un artista muy doloroso. Y siendo una persona que has trabajado prácticamente desde pequeña en este mundo. ¿Desde qué? ¿A ver? ¿Desde los 12 años con el maestro Tejero? ¿Toda la vida? ¿Toda la vida? ¿Desde 12 años? Tengo ya 43. Pues imagínate todos los años que llevo yo trabajando. Y he sido de una que solo podrán colaborar mis compañeros de flamenco, que es que he trabajado muchísimo con muy buenos artistas, muy buenos artistas, los mejores artistas de Jerez. Los mejores. Y hoy por hoy, pues bueno, estoy aquí, estoy andando mis pasitos, voy para adelante y bueno, y espero a lo que el sueño me tiene a mí guardado para mi vida, ¿no? Que será todo bueno seguro. Seguro. Y siempre de la mano de Alonso. Hombre, claro. Él siempre viene acompañándome. Hoy es que mi guitarrista no ha podido venir porque tenía otras cosas que hacer. Y la verdad que es que Manuel, Manuel de la ICA, le decimos nosotros, que también son familia de nosotros, no ha podido venir. Y entonces pues me acompaña. Cuando el otro no puede, pues entonces él me acompaña. Alonso, te gusta acompañarla a ella, ¿no? Hombre, estoy siempre con ella en todo momento. Por eso te digo. Te gusta estar con ella. Por eso te digo, Alonso. También tenemos nuestra fronquicia, ¿eh? No te canto que no. He dicho, Alonso, te gusta acompañarla. Como sé que estáis todos los días juntos, ahora a tocarle la guitarra. Pues sí, la verdad es que sí. Además es un placer poder tocarle la guitarra a Carmela de Jerez es un honor. Porque es un pedazo de artista. Lo digo yo que soy su marido y a lo mejor mucha gente dirá, claro, ¿qué va a decir el marido? Pero es que yo creo que desde que yo la conozco a ella, ella para mí es una de las artistas más admiradas que hay aquí en Jerez. Que hay muy buenas artistas. Pero para mí Carmela de Jerez es un placer tocarle la guitarra. Uy, esto se merece un beso, ¿no? Escúchame, esto se merece un beso. Claro que así, dáselo. Por favor, mi marido. Carmela. Cuando se mate conmigo le digo, ¿qué pasa? Escúchame. ¿Y el artista? ¿Qué pasa? La gran artista. Tú le dices que soy Carmela de Jerez. Que soy Carmela de Jerez, que no se te olvide. ¿Qué pasa, Robert? Ay, ay, Robert. ¿Qué pasa? Hacía mucho tiempo que no te he echado un placer. No, Hermelo, esa vez en cuando, pero vamos, de estas características tan importantes, ¿no? Qué maravilla. ¿Estás contenta con él? Yo sí, la verdad es que sí. Él es pescaero, ¿eh? Hombre. Mi marido es pescaero. Y aparte, también tiene su cosita como gitano que es, también tiene su arte. Te hace buen pescado, ¿eh? Oh, y mete unos ensurajes de pescado buenísimos. Pero bueno, que quita la tapa de la delfentío. Y además, Carmela, tú eres artista también. Y mi mara artista, esa sí que es artista, Robert. Venga, vamos a dejar la chuleta por aquí. Pero ahora, ¿qué me va a soltar? ¿Chuleta? ¿Qué más tiene que leer? Ah, ya está, venga, sí, ponla ahí, ¿verdad? Yo no tengo que leer más nada. Yo quería leer más. ¿Tú querés leer más? No, tengo que leer los días de Rota y los días del Buda. ¿Le doble, no? Eso, mira. En Rota, no perdérselo. Estoy, desde el 30 de junio hasta el 1 de septiembre, todos los viernes, no todos los días, todos los viernes, a partir de las 11 de la noche, se llama Azúcar de Cuba. Y es un sitio que tienes que ir porque te va a encantar, a ti te va a encantar. Es un sitio precioso, precioso, precioso. En la misma playa... Es precioso el sitio, ¿no? Es divino. Es precioso. Es precioso, precioso, divino. Y tenéis que ir a visitarme a mí y al lugar porque de verdad que no se lo podéis perder. Otro día, muy buen día, en el Buda. ¿Conoces el Buda de Rota? Sí, hombre, por Dios. Punta Cantón. Eso también es otro sitio. Buda Cantor, ¿qué se llama? Exacto. Y de aquí le mando un beso a Pedro, a su mujer Vane y a Tamara también de allí, de los cubanos. Y nada, y allí me tendréis en el Buda, pues el día 23 de junio, por la tarde, creo que es a las 7 y media de la tarde. Y ahí estaremos. Y ya, pues otros proyectos, pero que todavía no lo tienen que confirmar en este verano. Perfecto. Venga. Carmela, ¿está todo dicho? Todo dicho. Ahora te puedo llevar a la chuleta. Ea, toma. Rafa, gracias. Que es jesura de calor. Gracias. Estamos pasando en Santo Domingo, en los claustrios, una jesura de calor muy grande. Claustros. En los claustros. Muy grande, Robert. Escúchame. Dime. ¿Dónde vas a Francia? A Francia. Ah, ya no me acuerdo. A la chuleta. ¿A dónde era? A la chuleta. ¿Está la chuleta, chiquillo? Chuleta. Uy, 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 uy. Qué guaza tiene, tú tienes mucha guaza, Robert. Menos más que ha venido, Rafa. Qué fuerte. ¿Dónde era? A Francia. A Francia. Lugar San Juan de Luz, en los auditorios. Allí estaré. Sé que todos los no podéis venir a verme. José Galván. Pero está con José Galván. Auditorio, por favor. El auditorio. Eso es. Y allí estaremos. ¿Qué pasa? Carmela, que no vas a cantar. Vente conmigo el viernes. Que no vas a cantar. Mira, voy a hacer yo las cositas que hago en las cositas así de como Buda y son más bien rumbitas, tanguitos. Hago mis bulerías, por supuesto. Mara viene bailando, donde también se mete el flamenco de nosotros, donde también hace ya cosas bonitas con pata de cola. Es decir, que ella también lleva su repertorio. Pero lo que yo hago más que nada son mis bulerías y rumbitas, porque el verano es eso. No es el flamenco flamenco. Es lo que se vende. Entonces, con mi pianito, mi percusión, mi musiquito, mi gente, los míos. Y ya ahora... Espérate, espérate. Mira, a mí no me te abulla, ¿eh? Que te mando por huevo. Mi papá. ¿Y tu mate? Que me está diciendo José María. Venga, que queremos escucharla ya. Venga. Espérate, José María, que ahora mismo voy a empezar. Voy a hacer un poquito por bulería. Perfecto. ¿Vale? Estamos, Jerez. Hombre, mi tierra ante todo, ¿no? Oye, ¿qué hago? Me llevo el micrófono, lo pongo aquí o que se lo quede. Yo no puedo aguantar el micrófono aquí para cantar, ¿eh? Que esto es para cantar balada, si quiso. Venga, dame. Me pongo yo aquí. Venga, Cici, si te quieres arranca, te arranca. ¿Qué hago? Venga, ¿qué? Ponlo alto en la mesa. Venga, yo se lo aguanto. Nos quedamos con la bulería. La bulería. Que nos deja Carmela de Jerez con Alonso de Farrega. Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. Vamos ya. Bonito está Jerez. Bonito está Jerez. Ay, cuando le ponen al puente Banderita de Bambapé Prima no regañé Prima no regañé Le hago mi ropita un lío Y el canto no tiene ya Por amor se me apagó la luna Por amor no quiero estar a cura Piérdete conmigo de una vez Y empiezame a querer Ya aclárame la luna Ay, 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 ay Y en la soleada de mis noches y luna Busco los luceros de tus ojos verdes Y como las locas repitan tu nombre Porque tengo mi ajo de tanto caliente Esto va para Jerez, para todo Jerez Y para este lugar tan bonito Y para ti, Robert Olé Tápame con tu mano Que tengo frío Porque ya no me dices Cariño mío Cariño mío Y acorruca tu cuerpo Sobra mis manos Y déjame que crea Que esto es un llanto Para que suenen las palmas Como están sonando Para que suenen las palmas Para que suenen las palmas Que el más bueno en el puchero Para que suenen las palmas Para que suenen las palmas Que el más bueno en el puchero Gracias Queremos tres, Noria ¡Ay! ¡Eh! ¡Olé! Gracias Pues seguimos aquí, Robert Desde luego Qué buen flamenco Te ha tocado a ti disfrutarlo Porque realmente A mí no me ha dado tiempo llegar Pero sí lo he escuchado de fondo Y sobre todo esas palmas Hablamos con Rubén Rubén, muy buenas Hola, qué tal, buenos días Seguimos descubriendo Los distintos stands De esta Feria de la Salud Que, bueno Se celebra por primer año Aquí en los claustros Santo Domingo ¿Y dónde nos encontramos Concretamente en este stand? En el Instituto Charbel De Neurorehabilitación Una clínica Bueno, la única clínica Médica especializada Que hay en tratamiento De daño cerebral Adquirido En la provincia de Cádiz Pertenecemos Estamos conectados Con otras clínicas En España Pertenecemos a la Sociedad Española De Neurorehabilitación Y estamos conectados Con clínicas en Madrid En Navarra En Barcelona En Valencia En Sevilla Que, en fin Una clínica Que hay pocas La verdad que hay pocas En España de este tipo Hay pocas Pero ya tiene una trayectoria Y una febilidad Impresionante ¿No? Sí, nosotros Hace ocho años Que empezamos aquí en Jerez Y hemos rehabilitado A aproximadamente Unas 500 personas Entre 450 y 500 personas Con daños cerebral Que se dice pronto Y que importante ¿Verdad? Devolverle prácticamente La vida La ilusión Las ganas Pues la independencia Sí Esto Bueno, si se explica un poco El origen de la clínica Se entiende La clínica Surgió a raíz Del dueño El dueño le dio un ictus Hace diez años Que es una persona De aquí de Jerez Y aquí no tuvo posibilidad De rehabilitación Se fue a A Sevilla Allí he trabajado yo entonces Y cuando estuvo un año Yendo y viniendo Todos los días en carretera Con unas circunstancias Pues Unas alteraciones importantes Y entonces Decidió montar esto Aquí en la provincia Y me lió Para venirme para acá Y aquí estoy Llevamos ocho años Y la verdad que estamos Muy orgullosos Del trabajo que estamos haciendo Un trabajo que Sin duda Os lo agradecerán Muchísimo Esas personas que Como decíamos Recuperan La independencia Que al fin y al cabo Yo diría que es la salud Sí, es cierto La vida, claro Ser capaz de tener tu vida ¿No? Pues sí Para nosotros Es muy satisfactorio Y para las personas Que salen Con una independencia Importante también Claro que sí No somos infalibles También lo tengo que decir Entre el 90 90 y algo por ciento De las personas Que entran Tienen una evolución buena ¿Vale? Y luego hay algunas Esto es un tema médico O sea Hay algunas veces Que no responden bien A tratamiento Y como en todos Los temas médicos Te genera cierta impotencia Claro En esta clínica ¿Qué se trata concretamente? Para que todas las personas Que nos estén viendo Puedan saberlo Conozcan realmente Vuestro trabajo diario También donde estáis situados Principalmente Lo que hacemos Es el tratamiento del istu En la fase subaguda Cuando sale justo Le dan el alta en el hospital El traumatismo cronencefálico De accidentes de tráfico De caídas de la bici Y este tipo de cosas La fase también subaguda Cuando le dan alta A personas que han operado De tumores cerebrales ¿Vale? Tanto en adultos Como en niños Porque una realidad Que quizá no conozca la gente Es que el istu infantil También se da También existe el istu en niños Aquí en la provincia de Cádiz Hay una incidencia De unos 5 o 6 istus anuales Y a raíz de ahí Nosotros sacamos Junto con la UCI pediátrica Del Puerta del Mar y Cáritas Unas becas Para el daño cerebral infantil Para familias Que no tuvieran Posibilidad De atender un tratamiento De este tipo Y bueno Junto con Cáritas Se valora esa situación Y ahora mismo Estamos atendiendo A una niña con traumatismo Y a un niño con istus ¿Hay mucha desinformación En este aspecto, Rubén? A lo largo de ¿Os dais cuenta? A lo largo de los días Desinformación Muchos miedos Imagino, ¿no? Cuando ocurre Se pierde prácticamente La esperanza Sí, es una enfermedad Al revés Es decir, estás muy bien En un segundo Estás en la UCI A los familiares Le dicen No saben si va a vivir o no Y luego Cuando ya estás en planta Estás muy mal Aparece un desfile muy grande No puedes moverte Algunas veces No puedes hablar Otras tienes alteraciones De conducta No tienes memoria No controlas el esfín Terefín Que hay alteraciones muy graves Luego Y también es una enfermedad Que solo cuando está cerca O ha vivido algo cerca Realmente sabe lo que implica Porque es una enfermedad Que no solo le afecta Al que la sufre Sino a la familia De forma directa Y con un cambio Muy importante En muy poco tiempo Nosotros Por ese motivo También fundamos Con otras clínicas Como te he dicho antes Estamos conectados en Madrid Y Barcelona a otros sitios Y otras fundaciones Etcétera, etcétera Se encargan de este tipo Fundamos una plataforma De daño cerebral Está en la sede en Madrid Y que el objetivo principal De la plataforma Es dar a conocer A la sociedad Esta enfermedad Y bueno Primero que hay un tratamiento Y que hay esperanza Y luego Que implica O que cambios implica Importante No solo en la persona Sino también En el entorno de la familia La familia juega Un papel fundamental Sí, hombre Importantísimo Tan fundamental Que es determinante Tú piensas que Cuando la persona Que ha tenido listo El traumatismo El daño cerebral Está en el hospital No tiene capacidad De decisión prácticamente O sea Es la familia La que realmente decide Si hace el tratamiento o no Si entra o no Donde hace los tratamientos La familia Es la que tiene la decisión En ese momento Por eso es trascendental Oye Me comentabas algo Que pena que no funcione En la televisión Porque tenéis También personalidades Que os apoyan Y han estado siempre Con la causa ¿Verdad? Sí, sí Hicimos en la plataforma En Madrid Hicimos un vídeo Había años Que lo hacían jugadores Del Atlético de Madrid La fundación Colaboraba con nosotros Para hacer el anuncio Y ponerlo en Bueno Lo ponen En cero televisiones nacionales Y ahora nos hizo Un anuncio Juan Diego El actor Un anuncio muy bonito Para presentar La realidad Del daño cerebral Las posibilidades de recuperación Y luego también Coninciden En la realidad De la familia Y de la persona Y es una pena Que no No se nos olvidó El mando Y es una pena Que no podamos ponerlo Porque es un vídeo Muy bonito Y muy aclaratorio De este tema La verdad Que estamos muy contentos También de la colaboración De estas personas famosas Pues sirva Esta entrevista También para que os conozcan En Jerez Esas personas Que todavía Pues no conocen Que por circunstancia Y desgraciadamente Han pasado por algún Aspecto de este tipo ¿Dónde os situáis? ¿Dónde pueden encontrar? Estamos en el parque empresarial Justo detrás Del Leroy Merlín En la calle Justo que está Detrás del Leroy Merlín El edificio es muy fácil Porque es azul pitufo Vaya La cosa es Entonces es muy sencillo Encontrarlo Pero bueno Con el teléfono Y en internet Podéis localizarnos Siempre hacemos Una primera valoración Si la familia lo desea Y el paciente Sin ningún tipo de compromiso Y sin costo Es gratuita Valoramos al paciente En una hora y media Aproximadamente O dos Informamos a la familia De qué le ocurre Que tiene Posibilidades de recuperación Etcétera, etcétera Y luego Siendo en entrenamiento Pues ya Valoraciones continuas Etcétera, etcétera Que conforme vaya Vaya evolucionando Vamos viendo Estamos en internet Y también físicamente En el parque empresarial Bueno La prevención Importantísimo, ¿verdad? Pues en el tema del histus Sobre todo Porque en el tema Del daño cerebral Por accidentes de tráfico Hay que tener cuidado Conduciendo, etcétera Pero en el tema del histus Es muy importante Claro que sí Sobre todo Ya se saben Que si hace Una vida más saludable Si controlas colesterol Hipertensión La hipertensión Es un factor muy importante En los histus hemorrágicos El sedentarismo La obesidad La diabetes Por ejemplo También está relacionada Con el tema del histus Y el estrés Que es otro factor muy importante Que está relacionado con el histus Y que la gente quizá desconoce No el estrés De tener un poquito de estrés Un día Que eso es algo normal Y es una forma De estar atento Y de supervivencia ¿Vale? Sino el tener un estrés continuado De muchas horas Durante el día Y muchos días seguidos Que sí afecta Al tema Al tema del histus De hecho Hace como dos años y medio Por ahí Si el histus Te da en el trabajo Ya se considera Enfermedad laboral Pues un avance importante Sí, sí Un avance importante Cierto Hombre Una consideración Que yo creo que es oportuna ¿No? Porque esta enfermedad Tiene un nivel Bastante importante Diría yo En el cambio de vida Bueno El histus genera El 75% De la dependencia En España De toda la dependencia En España La genera solo El histus O sea que es un dato Creo que es Muy importante Demoledor Y uno De cada seis personas Sufrirá posiblemente Un histus Esto es una estadística Que hicimos también En la plataforma Hace como cuatro años Un estudio a nivel nacional Y estos son los datos Que surgieron O sea El histus prácticamente En la enfermedad Del siglo XXI O sea Una enfermedad Incapacita Genera mucha dependencia Con el coste Que eso conlleva Sin embargo Si tienen un tratamiento Especializado Y un tratamiento Específico De daño cerebral Se consigue Rebajar muchísimo La dependencia Generar una independencia Una vida Con lo que también Es una forma De reducir costos En la sociedad Esto también es importante Datos importantes Y datos reveladores Rubén Muchísimas gracias Por atendernos Instituto Charbel Vamos a recordar Donde nos encontramos En Jerez Durante el resto del año En el parque empresarial Detrás de Loin Merlin Un edificio azul pitufo En ese edificio azul pitufo Pues encuentran a Rubén Y a todo ese magnífico equipo Que están para atender Muchísimas gracias Y Robert Te vuelvo a dar paso Y muchísimas gracias Bueno Juan Pues gracias a ti Porque has hecho Un trabajo importantísimo Dentro de este programa especial Primera Feria de la Salud Que les hemos llevado en directo Desde los claustros de Santo Domingo Ya saben todos ustedes Que este es un acontecimiento Que quedó inaugurado En el día de ayer Por la alcaldesa de nuestra ciudad Mamen Sánchez Y que va a permanecer En este enclave Hasta mañana miércoles No hay tiempo para más Nos tenemos que despedir Recuerden que ya volvemos mañana Desde Plató En el programa de Robert Continúen disfrutando Como les digo Hasta mañana De la primera feria De la salud Sean felices Esta mañana Gracias 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 Gracias